Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Farming Simulator 17. Bueno, estamos cultivando el campo 10 y a la vez estamos también sembrándolo ya para un nuevo ciclo de cosecha. Allá al fondo veis la sembradora, vamos a sacar el HV para que lo podáis ver mejor. Está la sembradora ya sembrando trigo. Hemos estado realizando varias tareas desde la última entrega. Hemos estado cosechando, hemos estado vendiendo el grano con lo cual hemos obtenido algo más de 32.000 euros por la venta. Hemos rellenado el depósito de este tractor. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho algo más. Vamos a ver, ahora que recuerde. Ah, hemos estado limpiando a los animales, a los tres tipos de animales, las tres cuadras las hemos estado limpiando de la comida que sabéis que siempre, por lo menos dos o tres veces al día, hay que limpiárselo los habitáculos donde viven, en la zona de comida, porque desperdician, pierden mucha comida afuera y eso hay que recogerlo y reutilizarlo. Bueno, pues hemos estado haciendo todo eso. Cosechar, vender y limpiar a los animales, aparte de repostar combustible en algún que otro tractor. Y ahora, pues como veis, estamos ya realizando las labores de cultivado y sembrado. Ya tenemos allá al fondo, como veis, también la cosechadora preparada para cosechar el campo 11. El campo 11 que, como sabéis, está con colza y que en breve, supongo que tanto el 11 como el 15 creo que es, se cosecha a la vez. Sí, el 15. Pues estarán ya en breve, en unas horas, en cuestión de horas, estarán preparados ya para ser cosechados. Mientras tanto, mientras no están preparados, lo que vamos a hacer es volver a las tareas de la hierba esa que hemos dejado secando para que se convierta en heno y recogerla. Primero formar hileras y luego formar pacas que embolsaremos, plastificaremos para convertirlas en ensilaje. Pero eso va a ser ya una vez que acabemos de cultivar este campo. Ahora de momento vamos a acabar este campo y en cuanto acabemos este campo vamos a coger la hileradora y nos vamos a ir a formar hileras para luego formar esas pacas de heno que más tarde, no me sale, hoy estoy que se me traba la lengua, bueno pues eso, iremos a recoger la hierba, la paja, el heno, el heno que empaquetaremos en plástico para formar el ensilaje, ¿vale? Se me está trabando la lengua y no me salen las palabras, pero bueno, ya todos entendéis lo que quiero decir, cuáles son las tareas que hay que realizar y todo este tipo de cosas. Vamos a ver si cuanto antes acabamos de realizar esta tarea de cultivado, de preparar el campo para ser sembrado y nos podemos ir de este campo 10 para esas parcelas que hemos estado cortando, secando hierba. Desde luego con esta cultivadora se apura mucho más que con la otra, con la que teníamos anteriormente, ya que abarca el doble de terreno. Y por supuesto también el trator ayuda, ya que es un trator mucho más potente que los que teníamos antes y obviamente pues eso también hace que la tarea se desenvuelva con mayor rapidez y agilidad. Bueno, pues ya estamos bastante adelantados, enseguida vamos a acabar. Vamos a necesitar, eso sí, unos minutos, pero enseguida acabamos, ¿vale? Mientras tanto, pues eso, podemos ir viendo como nuestro ayudante, nuestro empleado, como le queramos llamar, pues está haciendo esas labores de sembrar. No estaba atento y le he dado a la tecla que no quería mover un poquito, reorientar el trator motor, y lo que he hecho ha sido apagar el motor. Bueno, tengo que deciros que de momento, para lo único que he necesitado ayudante, ha sido ahora mismo para poner a ese ayudante que tenemos en el campo, a realizar las labores de sembrador. Y me he decidido a ello porque obviamente tenemos que atender también el tema de la paja y si no, se nos echan las horas el tiempo encima, las horas encima, y no nos va a dar tiempo poder realizar todas las tareas antes de tener que volver aquí a realizar las tareas en el campo 11 y en el campo 15. y no nos va a dar tiempo en el campo 11 y 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 en el campo 11. Los 61.000 euros que tenemos ahora mismo nos daría para pagar ya una parte, la mitad de lo que debemos ahora mismo del crédito. Pero ya sabéis que pensamos, o está dentro de nuestras expectativas, pagar todo a final de día y que nos sobre dinero. Si es que nos da tiempo, obviamente, que yo creo que sí, que nos va a dar tiempo realizar todas las labores que tenemos pendientes con el tema del eco. Pero yo creo que sí, que son las 9 de la mañana todavía. Yo calculo que faltarán aproximadamente unas dos horas por lo menos para poder empezar a cosechar los campos 11 y 15 y en esas dos horas nos debería dar tiempo a realizar las labores de hilerado y de empacado. Yo creo que sí, que nos va a dar tiempo. Entonces, obviamente, vamos a poder deshacernos de esa deuda contraída en esta jornada 6, que es la que estamos desarrollando ahora mismo. Solamente llevamos seis jornadas de trabajo en la granja, desde que nos hemos cambiado de Golden Crest Valley aquí a Sosnopka. Y la verdad es que la granja ha cambiado muchísimo. Hemos mejorado en cuanto a maquinaria. Hemos mejorado también en cuanto a la calidad del trabajo. Obviamente, al cambiar de maquinaria, al mejorar la maquinaria, todo eso mejora también. Y en breve está previsto que mejoremos también en cuanto a cantidad de fincas en propiedad. Bueno, pues yo creo que es un poco más lenta. parte de esta pasada que vamos a hacer ahora en este sentido, vamos a necesitar otras dos, una en cada sentido para poder finalizar el trabajo de cultivado en este campo, en esta finca, y ya enseguida nos vamos a coger la hileradora y a seguir trabajando en el heno. Sí, sí, necesitamos dos pasadas ya que se queda ahí una pequeña franja sin cultivar y que nos va a obligar a hacer una nueva pasada en sentido contrario. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos a puntito de acabar, vamos a plegar ya en cuanto lleguemos al final del campo, vamos a plegar la cultivadora y nos la vamos a llevar, o casi, casi, casi nos la vamos a dejar ahí en el campo 11. Vamos a plegarla, eso sí, vamos a plegarla pero la vamos a dejar, la vamos a dejar ahí en el campo 11. O ahí, mejor ahí, al lado del remolque de la cosechadora es buenísimo. Vale, aquí se queda. Y nosotros nos vamos, nos vamos a coger la hileradora. Perdón, eh, vaya golpe, estaba pendiente de acercar la imagen y no de ver lo que nos venía de frente y vaya golpe, vaya accidente que hemos tenido. Bueno, ya cruzamos por aquí. La hileradora la tenemos aquí, sí, aquí está. Vale. Vale. ¿Para qué me he bajado? Venga, comenzamos por aquí ahora. Y vamos a empezar por aquí. Tal como empezamos a segar, vamos a empezar también en el mismo orden a formar las hileras y luego a formar las hileras. Las pacas de paja. Empezamos por esta parcela de aquí. Vale, vamos a bajarla y a desplegarla. Vale, ahora encendemos y a trabajar. Vamos a bajarla. 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 Bueno, pues ya estamos formando Ya estamos formando las hileras No sé qué ha pasado con el Con el ayudante que nos indica aquí Que ha acabado de trabajar Pero vamos, yo creo que es imposible Que haya acabado de Vamos a ver Es imposible que haya acabado Vamos a trasladarnos allí a ver qué ocurre Efectivamente, todavía le queda mucho campo Algo le ha tenido que ocurrir Vamos a ver si inicia nuevamente las labores Vamos a quedarnos aquí un ratito con él Uff, ¿a dónde te vas? Que se te va a ir el trator Por el terraplén abajo Vale Ya está volviendo a trabajar en condiciones Vamos a volver a Ahí está, la hileradora Bueno, pues venga Vamos a volver a encender Volvemos a encenderla Y retornamos al trabajo De hacer las hileras ¡Vamos! to veamos ya D Hay que decir que siempre se queda un poquito de paja Por el medio de las hileras Pero bueno Es una pérdida mínima Que como ya he dicho en una entrega anterior Pues no pasa nada Ya que Ese poco que se queda ahí Lo vamos a recuperar La próxima vez que vengamos a hacer pacas De paja Ya que Si se queda ahora Luego lo vamos a recoger en otra ocasión Vamos a irnos ahora por aquí Vamos a irnos ahora Bueno pues ya estamos Tenemos que buscarle la forma de sacar el máximo de aprovechamiento De esta finca De este terreno Obviamente si tuviese una forma más cuadrada sería más cómodo de trabajar en ella Pero al no ser cuadrado Nos exige que estemos dando vueltas Y haciendo maniobras Que obviamente de otra manera No estaríamos haciendo Gracias por ver el último de la semana Una vez que no estamos bajando Vamos a irnos a hacer Y haciendo maniobras Vamos a irnos a hacer No os preocupéis tampoco mucho por el tema de que quede así unas formas un poco raras, ya que más tarde cuando acabemos va a quedar perfecto, o eso espero al menos. Bueno, pues ya vamos a aprovechar por aquí para salir, no vamos a apagarla ya porque vamos... Vamos a empezar desde abajo para arriba, esa parcela ya la hemos dejado preparada y ahora lo que vamos a hacer es ponernos con esta otra... Vale. Venga, vamos. Vamos. Bueno, pues finalmente aquel campo no nos quedó tan mal. Para hacerlo con cierto apuro, cierta prisa, la verdad es que no nos ha quedado del todo mal. Este ya... Aquí no hay mayor problema, ya que es más bien esta parcela es rectangular, entonces pues nos permite hacer el trabajo mucho más rápido. Pero aquella otra parcela, al tener una forma un tanto irregular, pues nos exige realizarla de otra manera distinta y a veces es complicado llevar a cabo los trabajos en una parcela que tiene una forma irregular como es esa. Sobre todo cuando se trata de trabajos de este tipo, que no son en parcelas perfectamente delimitadas, sino que lo hacemos el trabajo en una parcela un tanto a ojo, un tanto a voleo, entonces pues siempre es un poquito más complicado realizar las tareas. Tienes. 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 Vamos a dar la vuelta Y vamos hacia arriba de nuevo Yo pienso que con una pasada más que hagamos Ya en sentido descendente Prácticamente esta parcela ya quedará limpia completamente de heno Y con las hileras perfectamente formadas Para poder pasar ya con la empacadora Y recoger todo este heno que tenemos aquí Hay otras hileradoras más grandes Con cuatro ruedas en vez de con dos Como tenemos en esta empacadora Que seguramente aprovechan más Los restos de paja que se van quedando por la finca Por el campo Pero para nosotros y ahora mismo A ver si podemos pasar Nos vamos a dar vuelta aquí Así, tal como podamos Vamos a ver Decía que hay otras hileradoras Que posiblemente al tener el doble de ruedas Aprovechan mejor La paja, el heno que está desperdigado por el suelo Bueno, es muy probable que eso sea así Pero tenemos un problema Y es que al ser más grandes Tener más ruedas También abarcan más terreno Y necesitamos un espacio mucho más abierto Para trabajar con ellas Mientras que con esta Al tener solo dos ruedas Podemos meterla por lugares más estrechos Que no requieren de tanto espacio Y es por eso que me he decidido Cuando lo he comprado Me he decidido por esta hileradora Y no por una más grande Aunque sabéis que en algún tipo de máquina Prefiero trabajar con maquinaria amplia Maquinaria grande En este caso me he decidido por esta Por ese motillo Básicamente porque nos permiten trabajar En zonas no tan abiertas En un terreno más abierto Que nos permiten meternos En un momento dado Por el medio de árboles Que de otra manera Sería imposible hacer Vale Vamos a seguir Ahí Bueno, pues Vamos a plegar Y nos vamos Nos vamos a ir a las otras parcelas Pero vamos a aprovechar Ya para despedirnos Ya que creo que por hoy Ha sido suficiente Lo que voy a seguir haciendo Ya lo sabéis Es lo que estamos De estar haciendo Hasta este momento Por lo tanto No quiero aburriros Y vamos a aprovechar Deciros que mañana Os espero a todos Chao, chao Y vamos a ir a las parcelas Y vamos a ir a las parcelas Venga Hasta luego Chau 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 Chau